Bueno Vale, sed bienvenidos a un nuevo episodio de For Honor Yo soy Magister Magus y vamos a empezar a utilizar a la pelicista Como ya sabéis, este héroe es la nueva vanguardia que utiliza una espada a dos manos como el Celta Y está basada en Apolion, es una mezcla entre los movimientos del guardián El otro vanguardia de los caballeros y Apolion Va a ser una partida sencillita Para no dificultarnos Para ver lo que puede hacer En serio, me parece muy extraño De hecho, ahora que lo pienso, me recuerda a Ike De Fire Emblem Que utilizaba una espada a una mano De hecho, la postura es casi igual Viendo que tenemos un nuevo héroe de vanguardia Y ya tenemos Ya tenemos ocho caballeros Por cierto, ya he comentado Que los soldados parecen más Como más adecuados para la época medieval En vez de estar tan basados en la fantasía Ah, por donde iba Ah, si Como ya tenemos una vanguardia Y tenemos ocho personajes Para La facción de los caballeros Lo que creo que va a pasar Es que Va a ser El siguiente héroe va a ser un Wuling El siguiente personaje que van a poner Va a ser un Wuling ¿Por qué pienso eso? ¿Por qué pienso que el siguiente héroe va a ser un Wuling? Porque pienso que lo que van a hacer es Primero van a sacar un héroe Para cada Primero un héroe de una facción Que ya tenga bastantes Y luego un héroe de los Wuling Por ejemplo Ahora tenemos a Apollyon con su espada grande Y dentro de poco sacarán un Wuling Después sacarán Harán un Una nueva partida Con un héroe de los Con un nuevo héroe de los samuráis Y lo mismo pasará con los samuráis ¿Qué nuevo héroe sacarán? Con los Wuling En este año Tengo algunas ideas Habéis perdido la zona C Lo que pienso que van a sacar Tengo algunas ideas Bueno Ya he dicho que tengo algunas ideas Lo que quiere decir Vale señor Combos Ven aquí Ala Ya no tienes testículos De los Wuling Lo que creo que van a sacar Son Un héroe con tonfas Un héroe con Un héroe con una espada Yang Y un puñal Veis que en las películas De artes marciales Cuando un personaje utiliza una espada La otra mano La tiene como Con dos dedos levantados Como un puño Pero con dos dedos levantados Habéis perdido la zona A Como el sello de De Jutsus De Naruto Eso es porque Normalmente Ahí suelen Es una teoría La teoría es que Suelen utilizar un cuchillo oculto Pues eso Tonfas Tonfas Una espada Yang Con un cuchillo A lo mejor un dardo Que atrae a los enemigos Y el tercero No sé que podría ser A lo mejor una lanza Ya tenemos el nuevo héroe De los caballeros Aunque yo me esperaba Que no repitiesen Que no repitiesen Lo de Lo de la espada Lo de la espada De gran tamaño Como el celta Bueno pero tampoco Me esperaba Que este nuevo personaje Fuese como una nueva Versión del Del guardián Lo que esperaba Era que utilizase una guadaña Aunque eso es muy De fantasía La verdad es que Me esperaba Que siguiesen Lo que hacían Con el Con los otros personajes Que estaban más basados En la fantasía Los personajes Del año pasado Claro Tenían Al caballero Tenían al Prior Oscuro Que estaba basado En leyendas Artúricas Al Hitokiri Que es como un personaje Muy edgy Muy Tengo un hacha Y soy temible Al Ayur Mungander Que utiliza un martillo A dos manos Y a Al Sanhu Que dicen que Es como si tuviese Magia de fuego Y es un general De fuego Aunque tiene Bases históricas Más o menos Sobre el héroe Vikingo El nuevo héroe Vikingo Que van a sacar Porque ya tenemos Un vanguardia Todavía nos queda Un Pesado Equipo enemigo Rompiendo filas Nos queda Un asesino De los Wuling Un Pesado De los Wuling Y un vanguardia De los Wuling Vamos a probar esto Ahora Vamos a probar esto Y recupero vida Y hago más daño Vale Sin atome Perfecto Y nos falta Un vanguardia De De los vikingos Y un vanguardia De los samurai De los vikingos Lo que estaba pensando Es que utilizasen Un estilo de combate Que es como un tipo De escudo tortuga Y una lanza corta O un machete Y con los Vikingos Que fuese Con un Con los samuráis Bueno Hemos ganado Gran victoria Sin duda Con los samuráis Que fuese eso Un escudo Un escudo De tortuga Y una lanza corta O un Cuchillo largo Con los Vikingos Que fuese Un Una espada En una mano Y un hacha En la otra Aunque sea también Muy de fantasía Sobre todo Viendo que Un juego que promete El de Assassin's Creed Assassin's Creed Promete mucho El nuevo Assassin's Creed Porque puedes utilizar Cualquier combinación De armas Espada y escudo Un arma grande Una maza Y una espada Una espada Y un hacha Dos hachas Dos escudos Ir con los puños O sea Puede estar muy bien El caso es que Espero que os haya gustado Este vídeo Y este Pequeño De baneo Este pequeño Bueno de baneo De baneo No es de ligar Esta pequeña Divagación Mía Me está gustando Utilizar esa palabra Divagación Bueno Y el caso es que Me habéis oído charlar Me habéis visto jugar Aunque sea Contra NPCs Espero que os haya gustado El vídeo Si os ha gustado Dadle a like Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo